Muy buenas tardes. El día de hoy tuvimos la grata presencia y charla con un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, con la destacada participación del doctor Oscar Anguiano. Él es especialista en tecnología BIM. Nos encontramos del auditorio Emiliano Zapata. Bienvenido, doctor Oscar. Gracias por tu presencia y por tu amplia experiencia con estos estudiantes. Muchísimas gracias por la invitación, doctor, y obviamente gracias a la universidad porque este tipo de eventos son interesantes para la vinculación de estudiantes con la parte académica y profesional. Gracias. ¿Y qué significa BIM? ¿Qué es BIM? Bueno, como comentaba en la charla, BIM, fíjate que es una metodología que tiene ya más de 20 años en el mundo. Es una tecnología y obviamente una metodología que busca digitalizar, hacer una simulación virtual digital de un edificio desde el momento de su planificación, de su diseño, de su construcción y de su operación. Y esto nos permite tener muy buenos beneficios, tanto para el que lo implementa como para las personas que están involucradas. Es una metodología que ha ganado muy buenos adeptos en estos años, en las últimas décadas, porque país o empresa que lo implementa ve los beneficios que hay y evidentemente se va como reforzando y quedando. México prácticamente tiene poco, aunque ya hay más de 15 años de presencia BIM en México, de repente por ahí algunas situaciones de normativa ya empiezan a aparecer que va obligando un poquito más que los arquitectos e ingenieros usen la metodología. En lo que veíamos en tu currículum, tú tienes una formación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional. Sí, mira, tuvimos la oportunidad de estudiar ahí, por ahí del año, finales de los noventas y graduarnos prácticamente iniciando este siglo, ¿no? Y bueno, con la posibilidad de poder ejercer la carrera en los ámbitos, en la parte del diseño, la parte del diseño de interiores, del diseño escenográfico, la parte incluso en algún momento creando videos. Y recientemente, en los últimos, ¿qué te gusta?, 10, 11 años para acá, muy inmersos en el tema tecnológico, precisamente impulsando tecnologías BIM y metodologías Virtual Design Construction. Muy interesante. Oye, y en esta misma formación en la que te fuiste especializando en el manejo de esta tecnología y de este conocimiento, tuviste primero, gracias a la formación que tú tienes, ¿no?, de ingeniero y de arquitecto, también desarrollas actividades artísticas que están vinculadas con el campo de la arquitectura. Y en el caso de la ingeniería, justamente es el manejo tecnológico de todo este amplio conocimiento. En tu trayectoria profesional, ¿trabajaste para Televisa como diseñador de escenografía? Sí, tuve por ahí en el año 2005, 2006, la oportunidad de incorporarme a Televisa San Ángel, apoyando precisamente a desarrollar escenografía. Producciones nacionales, tanto, curiosamente, estas telenovelas, como eventos especiales de musicales o estos proyectos. Hay un departamento de esta empresa con muchos años de experiencia, muy, muy robusto, y tuve dos años prácticamente de experiencia de estar ahí y de aprender, pues, algo que era maravilloso ver que tus diseños, que hacías en la mañana, hacías unos bocetos en la mañana, la gran sorpresa es que a las 3 de la tarde del otro día o el mismo día, ya estaba materializado en un set de televisión, ¿no? Eso a mí me maravilló. El primer día que llegué, me pusieron a hacer, no recuerdo que era un mueble, algo que hice, un garabato, me dice el escenógrafo, ven, 4 de la tarde ya estaba montado en el set, y dice, mira, aquí está tu primer diseño para la televisión. Dije, guau, me encantó esa experiencia. Interesante. Fue breve, pero muy buena. Oye, pero en esa parte, ¿todavía dibujabas a mano? Bueno, hemos dibujado, ya había un tema de tecnología en 3D, pero como se requería ideas al momento, porque el tema de producción era inexistente, o sea, de diseño, lo tenías que entregar inmediatamente porque los tiempos de producción de televisión te lo exigían. Claro. Entonces, se fue combinando un tema de hacer bocetos a mano y posteriormente, si había más tiempo, pues, ir digitalizando. En aquel entonces, pues, era el 3D Max o este tipo de softwares que te permitían generar algunos ambientes virtuales, ¿no? Que vienen de la misma empresa Autodesk. Así es. Es una serie de softwares que ha desarrollado esta empresa para cuatro disciplinas diferentes. Oye, en esta amplia experiencia que tú tienes, te has certificado justamente como un ponente de la marca Autodesk, ¿no? Que es esta marca que desarrolla software para el manejo y el desarrollo del diseño, ¿no? Sí, fíjate que como oficina hemos tenido la oportunidad de ser un socio comercial de esta marca, precisamente porque nos hemos vinculado a las metodologías BIM, al uso de, obviamente, de softwares para desarrollar diseño, ingenierías, procesos de control de obra. Y hubo una muy buena relación con la marca y nos hemos sentido identificados porque es una marca, bueno, tiene más de 30 años de presencia en el mercado y nos ha permitido desarrollar trabajo con ellos y también tema de capacitaciones, ¿no? Entonces, es una marca que a nosotros nos gusta mucho y que crece cada año y tiene un alcance brutal, ¿no? Claro. El tema. Y que tiene una presencia internacional. Sí, ya están en 130 países. 130 países. Muchísimo. Oye, y esta parte de los inicios, yo recuerdo, me remonto a los años 1994. AutoCAD no se llamaba AutoCAD, se llamaba Genericad, ¿no? De las primeras versiones de estos software para el dibujo y el diseño, ¿no? Había sido un software diseñado específicamente para el campo de la ingeniería militar. Y después se fue habilitando justamente para un uso comercial y un uso didáctico. La tecnología ha revolucionado, ha cambiado. De esa época en la que yo me ponía en el ordenador, hacía dos, tres líneas. Se tardaba en regenerar esas dos líneas y hoy eso es cuestión de minutos, segundos. Sí, de hecho, bueno, los temas tecnológicos van siempre adelantándose a los retos que hay, ¿no? Un poco lo que tú comentabas al inicio, por ahí está la historia de AutoCAD del 82 con la empresa Autodesk, precisamente, y fue evolucionando hasta que a principios de los años 2000 empiezan las primeras implementaciones tempranas de VIM, ¿no? Y, obviamente, viene el futuro que ya lo tenemos, el desarrollo de la inteligencia artificial en todas las áreas de nuestro quehacer humano, en todos los ámbitos va a haber desarrollo y está existiendo, ¿no? Todavía, en tu caso y en el mío, todavía estamos con el mouse y el teclado. Llegará un poco que con comandos, con voz o con neuroseñales vamos a poder crear cosas de manera automática, ¿no? Sorprendente. Así es. Sorprendente el adelanto tecnológico. Oye, peligros de la tecnología VIM, ¿existen peligros? Mira, yo creo que más que peligros son dudas de los usuarios, sobre todo que no están tan todavía, que no han aceptado todavía esta situación tecnológica. Creo que el tema de la creatividad, el tema humano es inherente, jamás, y desde un muy bien punto de vista creo que la máquina nos va a reemplazar en ningún sentido. Solamente nos va a facilitar procesos, obviamente nos va a generar ser más rápidos, más ágiles, tener resultados mucho más digeribles para solucionar problemas. Yo creo que el tema de VIM, con una metodología que te comentaba, no es nueva, tenemos poco más de 20 años ya en la metodología, que ha venido evolucionando hasta prácticamente irte a tener una ISO, hace algunos años salió una ISO muy específica del proceso de VIM. Va a tener procesos a futuro, con nuevas implementaciones, te digo, temas de inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, precisamente para mejorar resultados y tener tareas más precisas y en menos tiempo. O sea, un peligro más bien, creo que el peligro es quien deje de usarlas, se irá relegando poco a poco hasta un momento donde ya no tenga mucho que hacer en un entorno digital. Así es. Oye, y esta tecnología, nos platicabas que ahora ya hay una propuesta, ya no solo es VIM, sino ahora es BAM y ahora es BOOM. ¿Quién desarrolla este concepto? ¿Qué significa? Sí, de hecho hay un concepto de un arquitecto que se llama Patrick McLean, es un inglés, y este concepto no es nuevo, estamos hablando que lo dijo hace unos 15 años, ¿no? Es una canción popular, Bim Bam Boom, en Reino Unido, muy popular, y él hace esta comparativa de las siglas, precisamente con los momentos de la metodología, ¿no? Y es muy sencillo tenerlo. Cualquier activo, y el activo se ve desde una opción, desde tener una casa, una ciudad, un edificio, una infraestructura, un aeropuerto, lo que tú quieras, hay que planificarlo bien, porque después se va a diseñar, se va a construir, pero evidentemente este activo, pues va a tener una vida útil, ¿no? Los años que se le declare. Entonces, la metodología te acompaña desde que estamos ideando el edificio hasta precisamente este momento en que se usa, se le da mantenimiento, se ve, pues, su situación de riesgos y todo lo que conlleva un edificio cuando se está habitado. Entonces, Bim viene todo este proceso. Entonces, McLeany hace estas comparativas de siglas. Uno es el modelo de información para la construcción, en inglés. El otro es un modelo de ensamblado de obra, en inglés. Y el otro es un modelo de operación, precisamente para darle funcionamiento al edificio. Son conceptos interesantes. Y este arquitecto lo acercó, sobre todo, más a las masas, ¿no? Que no fuera tan técnico, sino bajar un lenguaje más coloquial. Claro, esa era la idea. Pero que finalmente se está viendo esta posibilidad no solo de generar el edificio, ¿no? O el proyecto, sino también su mantenimiento y el seguimiento de la vida de ese edificio. Sí, el uso correcto de Bim lleva hasta esos extremos, ¿no? Porque de repente entregamos un edificio, quien lo construye lo deja, se quedan algunos manuales o consejos de mantenimiento y de repente se pierden. Y hay empresas o privados o, no sé, vamos, gente de gobierno que toma esos inmuebles y no siempre le dan el mantenimiento adecuado, ¿no? Y vemos de repente muchos, pues, edificios que envejecen muy rápido, ¿no? O también edificios que envejecen dignamente, ¿no? Entonces, Bim ayuda en este proceso. O sea, es una metodología tan interesante que nos lleva hasta un periodo de tiempo de 50 años o más, ¿no? En este adelanto tecnológico existe un software llamado Reddit, donde finalmente vienen varios elementos ya prácticamente diseñados, donde uno puede tomar el modelo, ponerlo y ya viene prácticamente el modelo con la marca, las proporciones, el tamaño, todo este elemento, ¿no? Me recuerda un poquito a la parte esta de los refrigeradores, donde van escaneando qué productos tienes y te hacen la lista del súper. Inclusive te piden la opción, te ofrecen la opción de si tú quieres que ellos manden vía internet la solicitud de los víveres que te hacen falta en el refrigerador. Así es. ¿Para allá va Bim? Sí, de hecho, una de las situaciones de Bim es precisamente profesionalizar a la industria, estandarizarla. Y hago el comparativo, ¿no? La industria automotriz tiene todo perfectamente estandarizado, muy listo, para que las partes automáticamente se cambien y se tengan a la mano codificadas. Cosa que en la construcción no la hemos tenido, ¿no? Hemos sido muy artesanales y de repente los edificios en unos años ya no sabemos quién lo hizo, qué marca era, ¿no? O sea, podemos con esta estandarización precisamente llegar a ello. Y no solamente es el tema de Revit, hay un montón de fabricantes de software BIM que nos permiten hacer este proceso en un concepto que se llama Open BIM, que ahorita si quieres después de la pausa, pues lo charlamos. Me parece muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Del campo a la ciudad, del campo a tu hogar. Conoce la importancia del sector agropecuario, lo que tiene que ver con tu día a día, con tu vida cotidiana. Todos los días, todos estamos del campo. No dejes de sintonizar Ciudad y Campo en el canal 10.1 de Dix Televisión, en las redes sociales de Lodeo Morelos, en YouTube, en Facebook y en el canal 10 de Easy. Lo invitamos a la segunda emisión de Lodeo y Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes con el canal 10 de Easy y en el 10.1 en Dix Televisión. Acompáñeme a darle una vuelta rápida a la mejor y más actual información nacional en Lodeo y México. Política, entretenimiento y los deportes. Todo esto de lunes a viernes en nuestras redes sociales y los canales 10.1 de su televisión abierta, el canal 10 en Easy, por supuesto, por Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lodeo y Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Easy. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión y en el 10 de Easy Televisión. Lo de hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales en Easy, Canal 10 y en su televisión abierta, el canal 10.1 Dix Televisión. En la segunda emisión de Lodeo y Morelos lo invitamos a un espacio informativo completamente diferente, veraz y oportuno, donde además de quedar usted muy bien informado, contamos con colaboradores expertos en vida y estilo, nutrición, cine, deportes y muchísimo más. Así que acompáñenme de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, en Dix Televisión, Canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Easy. Continuamos esta tarde aquí en Perspectiva, conversando con el doctor Oscar Anguiano. Él es especialista en la manufactura de tecnologías BIM. Oscar, antes de ir a la pausa nos quedamos con una pregunta. La has contestado, pero me ha saltado la duda. La duda específicamente donde esta manufactura de Revit, donde tiene ya los modelos de ciertas marcas, de ciertos productos, va a generar casi una arquitectura internacional, donde aparentemente ya no habría una arquitectura local, sino que se está haciendo una arquitectura global. Y sobre todo aquí en México, donde todavía somos en el campo de la construcción, la mano de obra artesanal, ¿no? Este detalle de la piedra labrada, etcétera. Aunque ya hay texturas que emulan e imitan estos acabados, ¿para dónde vamos? ¿Nos estamos volviendo muy pragmáticos? ¿O qué está pasando? Yo creo que desde mi punto de vista, algo que le da la característica importante a la arquitectura mexicana, precisamente es la calidad de nuestros materiales naturales y de nuestra mano de obra que es calificada en el tema artesanal. Yo creo que me refería más al punto del tema de la elaboración de los procesos constructivos. Cuando los podemos eficientar, digamos que catalogar y poder ordenar de manera mucho más específica, podemos obtener mejores obras en el tiempo preciso, porque ese es uno de los grandes problemas que los arquitectos tenemos de por vida. Y hay datos ahí importantes donde los arquitectos, el 90% de obras no se terminan en el tiempo. Y el más del 90% de obras terminan con sobrecosto. Claro. O sea, son temas donde nos falta a la industria de la construcción, y esto obviamente también tiene que ver con el tema de la arquitectura, eficientar nuestros procesos. La calidad de nuestra arquitectura no va a cambiar, y sobre todo esta materialidad, del material natural, la piedra, y todo lo que nuestra artesanía queda como tal. Me refiero más al proceso de cómo estandarizar nuestros procesos constructivos a través de estas metodologías que nos ayudan a eficientar y hacer arquitecturas mejor diseñadas, más sostenibles, resilientes, óptimas. En cuanto a costo y eficiencia. Exactamente. Y el control de la misma obra. Y te digo, y obviamente estas metodologías nos ayudan, antes de hacerla en la realidad, previsualizarla y tomar decisiones. Vamos en el buen camino, no vamos, y que el cliente la pueda visualizar digitalmente previa, y el decir, me encanta lo que me estás proponiendo, ¿no? Que de repente, y pasa esto, ¿no? Con los clientes, y en la vida real, ¿no? De repente alguien contrata a un arquitecto, tiene una idea, y ven la obra, y, híjole, no era lo que esperaba. O en ocasiones, puede pasar que me diste más de lo que pedía, ¿no? Entonces, estas metodologías nos ayudan precisamente a eficientar y presentar mejores productos terminados, que obviamente la arquitectura, pues es un arte, y seguir conservando la calidad, sobre todo, de la arquitectura mexicana, ¿no? Claro. Oye, nos mostraste que forma parte de la implementación de BIM, el uso de herramientas tecnológicas como un dron, y como un escáner 3D de una determinada marca, ¿no? Estas herramientas se complementan y eficientan, y hacen súper rápido el trabajo, y con mayor precisión, quizá. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, en la metodología, al día de hoy, hay 10 usos BIM diferentes. O sea, cada uso tiene ciertas características y alcances de los trabajos de la metodología. Entre ellos importantes es un concepto que se llama captura de realidad, o scan to BIM, que quiere decir usar elementos, equipos láseres, equipos fotogramétricos, que pueden ser terrestres, o en vuelos de dron, que nos permite levantar la realidad en pocos minutos. Y tener esta precisión y un modelo digital que nos va a ahorrar mucho tiempo en su levantamiento, y lo podemos tener materializado, ¿no? Hay otras aplicaciones, por ejemplo, algo que no te había comentado se llama el HBIM, que es la parte de conservación patrimonial con la metodología BIM, donde estos elementos de captura, puedes capturar y preservar la memoria histórica de un edificio, y tenerlo digital para cualquier uso, ya sea un tema de archivo, un tema de conservación, de estudio, y cualquiera. Entonces, esta es una de las aplicaciones, dan por sí mismas, complementan los procesos tecnológicos. Claro, estas tecnologías que se van complementando, ¿es una sola empresa o son varias empresas? Son varias empresas, de hecho, hay fabricantes tanto orientales, norteamericanos, europeos, que el mercado es abierto y obviamente cada profesionista escoge qué alcances tiene, y hay un bóndole ahí de varios proveedores que puede echar mano. Muy bien. Oye, y en el caso del dron, hay todo un protocolo para poder volar los drones. Yo recientemente platicaba con un agente de seguridad, un policía, un guardia de seguridad, que se encargan ahora justamente de hacer vuelos con dron para ayuda humanitaria, es decir, que de pronto alguien cae a una barranca y no hay una forma fácil de acceder porque hay algún impedimento, y hacen un vuelo con dron y finalmente van, observan cómo está la condición y toman decisiones. Exactamente. La tecnología está no sólo en ese camino de la arquitectura, sino también de las urgencias médicas, catastróficas. Quizá en las películas de pronto vemos que nos entregan una pizza con dron, o ciertos drones o helicópteros que traen justamente como bombas de agua para apagar incendios o cualquier otro químico. Pero también de esos beneficios, ¿también puede haber un mal uso de esta tecnología? Sí, desgraciadamente en temas bélicos y en temas de espionaje se pueden usar tanto para bien las tecnologías, pero si caen en manos equivocadas, pues también podemos tener lamentablemente malos usos. Claro. Algo que comentaba, sí hay una normativa en México precisamente que norma el uso correcto y de seguro de los drones, y hay certificados para pilotos de dron, o sea, hay ciertos lineamientos que hay que cumplir ciertas horas, etcétera, y uno si la tiene esa certificación, pues podemos volar seguramente uno de estos equipos. Claro. Entonces, ¿ya existe una normativa? Así es. ¿O se va a implementar? No, ya existe. Ya existe la normativa. El gobierno mexicano. ¿Quién regula? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Así es. Así es. Ok, muy bien. Y en el caso específico de estos escáneres 3D que manejan para escaneo de interiores, que de pronto uno de manera manual diría, ay, me está estorbando este mueble, necesito moverlo, ya no es necesario mover muebles. Sí es láser, no, pero en la fotogrametría sí hay que, bueno, o sea, no hay que moverlos precisamente para que no, el equipo no se desoriente, sin embargo, tú puedes escanear un espacio con una sola persona, es la gran diferencia. Antes tenías que medir, a lo mejor, como en este caso este auditorio, con 5 o 10 personas, un solo operario, con la suficiente experiencia, puede hacer el levantamiento de una persona en hora y media, como sucedió hace ratito. Claro, rapidísimo, y sobre todo una sola persona. ¿Crees que en el futuro esa única persona ya no esté presente y sea la tecnología artificial la que esté modelando? Yo creo que siempre va a haber un operario humano que dicte ciertas condiciones y evidentemente los productos tecnológicos harán su trabajo. Claro, 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 porque esa es como la preocupación, ¿no? En los foros de discusión académica se habla sobre si la inteligencia artificial es correcta, si hay que normarla, etcétera. Hay que normarla precisamente por lo que comentabas, que no caiga estas tecnologías en usos que perjudiquen a un tercero. Eso es importante normatizarlo. Sin embargo, es una situación que no podemos ni pararla, ni estar ajenos a ella, porque es un boom personalizado a nivel mundial, O sea, esta tecnología ya está en todas las áreas de aplicación humana, en todas, y obviamente pues tenemos que convivir y cohabitar de manera responsable. Claro, sí, siempre atendiendo con responsabilidad. Veíamos en esta práctica del vuelo con dron, y que me pasó justamente estando en una graduación de un colegio, ¿no? recientemente el día, vaya, el semestre pasado, veía que despegaba el dron, y a una determinada altura, había unas golondrinas por ahí, y se acercaban al dron. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Sí, las aves son territoriales, ¿no? Nosotros también aquí en tierra, pues, tenemos nuestra propiedad pública y privada, y cuidamos nuestro dominio, ¿no? A ciertas alturas las aves tienen sus áreas de determinación, y si un objeto, para ellas no determinado y desconocido, está, pues, en su territorio, Claro. ellas se avisan, hay aves que sí evidentemente atacan drones, ¿no? O sea, un ave más grande, un halcón, por ejemplo, sí puede atacar directamente un dron. Las aves pequeñas lo que hacen es, bueno, de alguna manera están merodeando, precisamente como para, custodiando su hábitat. Custodiando que este objeto que está dentro de su espacio, que ellos consideran su propiedad privada, pues, no haga de las subidas, ¿no? Y sobre todo cuidan crías. Pasa mucho cuando hayan ido cerca. Claro. Porque cuidan, pues, obviamente su área de vida, ¿no? Claro, su ecosistema. Exactamente. Su bioespacio. Sí, su biosfera. Oye, y, en esta parte de los posibles riesgos, la pila de un dron dura 20 minutos, 30 minutos. ¿Ha habido en algún momento en el que de pronto, aunque dura 20 minutos y está expuesta, tiene otros fallos? Sí, de repente, bueno, sobre todo cuando se vuelan cuerpos de agua, la pila dura menos. O sea, hay mucho más consumo de energía. Obviamente, precisamente por eso hay que tener, la persona que opera un dron, esta experiencia y prudencia de no llevar al dron a estos límites. O sea, hay un 20% de pilas, pero hay que recomendar volar menos tiempo, precisamente, y tener siempre una reserva por cualquier situación de emergencia. Sobre todo en este concepto de que el clima está cambiando, imagino que, como lo vimos hace un momento en este vuelo de ejercicio, de experimentación, antes de volarlo, tú revisaste cómo estaba el clima. Así es. Existen varias apps que la mayoría son gratuitas, precisamente para proteger tu equipo. La idea es que tu equipo tiene, hiciste una inversión económica en él, hay, estos equipos pues tienen radares, trabajan con una situación de satélites, los conocen, pero también hay que checar opciones como el viento, las ráfagas de viento, este, asoleamientos, situaciones de lluvia, y hay apps que te avisan, en este momento, en este punto específico, puedes volar seguramente, o no te recomiendan volar. Ya si tú decides hacerlo, por el tema de la prudencia, bueno, pues decisión tuya, pero hay muchas aplicaciones que te ayudan a hacer un vuelo seguro, y obviamente con el menor riesgo. Claro. Conclusión. Arquitecto, ingeniero, especialista en la construcción, que no esté cerca de BIM, va a estar desplazado. No me gustaría decirlo, pero es una realidad, ya que México tiene un delay de 15 años en la implementación de la metodología, ya parece ser que ya viene más, y es tantos los beneficios para la industria de la construcción, que quien decida ignorarlo, pagará consecuencias en poco tiempo. Doctor Oscar, gracias por esta tarde, por esta charla, por este acercamiento con los jóvenes estudiantes, en implementarnos y abrirnos este panorama con respecto a la tecnología, su evolución, y la importancia que se está desarrollando con ello. Muchas gracias. A ti, doctor. Te estaremos invitando nuevamente aquí en Perspectiva. No, será un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.